La luna y la muerte Están los cauces secos, los campos sin verdores Y los árboles mustios, sin nidos y sin hojas Doña Muerte, arrugada, posea por sus ausiales Con el absurdo cortejo de ilusiones remotas Van vendiendo colores de cera y de tormenta Como una hada de cuento mala y enredadora La luna le ha comprado pinturas a la muerte en esta noche turbia Está la luna loca Yo mientras tanto pongo en mi pecho sombrío Una feria sin música Con las tiendas de sombra Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el próximo video Chau! Chau!